Muy buenas popolitos y popolitas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO y hoy me gustaría hacer, por así decirlo, el último opening de huevo a Lola que tengo uno de 5 kilómetros y dos de 10 que se me escaparon por ahí, ¿vale? Ya que también hoy es el último día, bueno, más bien hoy finaliza el evento, quiero decir, ¿vale? Si puedo encontrar pues un maldito Moochun o un Cleffa Shiny, ¿vale? Porque hasta hoy pues ya podían, o sea, podían aparecer más Pokémon por el evento de San Maletín de color rosa y pues quiero aprovechar, ¿vale? Porque ya después van a saber cuándo me pueden salir y ya Shiny no hablemos. Vale, entonces antes de comenzar ya a andar, que hoy vamos a andar bastante y recordaros que si no estáis suscritos ya tenéis el accelero y activar la campana para recibir todas las notificaciones y pasaros por la descripción porque tenéis ese código del 15% de descuento, las camisetas de Mappling con mi código soninga. Y ahora pues vamos a bajar tan noctiandas, que por cierto son 4 kilómetros. Y bueno, por aquí tenéis los huevos, ¿vale? Al final no son 4 kilómetros, son menos... Mari, ¿qué haces tirándome pipa, tía? Que te grabo. ¿Te grabo? No. Hola. Bueno, con lo que iba diciendo, al final hemos andado un poquito más, mira, justo acaba de cambiar ahora 2 kilómetros, ¿vale? Y nosotras pues estamos básicamente en mitad del campo, ¿vale? Por ahí tenemos un poco de las minas que hay en mi pueblo y por allí pues hay más campos y más carreteras. Un puente ahí todo hecho caca, castañón, ¿eh? Y ya está, y una mar... ¡Mira, ya me estaba saludando! Y os voy a enseñar ahora también cómo está el mapa visto desde Pokémon GO, ¿vale? Porque es que no sale absolutamente nada. No sé si a lo largo del camino saldrá algo, algún Pokémon por lo menos, es que no voy a poner incienso. O a lo mejor tengo incienso, pero como nunca los utilizo... Mira, tengo 3, voy a poner un incienso. Oye, mira, mira, así. Tengo, he puesto el incienso, no sé si se verá, ahora lo veréis de tal manera que os voy a enseñar el mapa. Pero por si sale algo. Y por ahí lo tenéis, 30 minutos de cebo y es que... De cebo no... ¡Ay, mira, me ha salido un Hopi! Ahora lo pillo. Pero veis, es que no hay absolutamente nada. Es solo la carretera esta y ya está, no hay nada más. Entonces, bueno... ¡Mari, ven! Que lo vas a capturar tú, ven. No, que no puedo. Sí puedes, mira, con un dedo. Vámonos. No, es que no puedo. Con una mano no puedo. Madre mía. ¿Qué se sube ahora? Pero ¿por qué lo has tirado todo justo un pelín hacia la derecha? No lo entiendo. No sé, no puedo. ¿Cómo se está poniendo para tirar? Me encanta. Y ahora lo ataca esto, ya está. Se termina, se termina aquí. Ahora sí, ¿vale? Ya le he tirado yo una curva. Y ya ahora debe de capturarse. ¡Madre mía! Con el Hopi. Encima de que ya le lanzamos una bola bien ahora. Ahora le he tirado recta. Ya lo sé, me mataréis. Pero bueno, no pasa nada. Ahora se captura. Ahora sí. Y si os digo la verdad, pues no ha salido nada más. Ya no sale nada más. Y ahora mirad. Que los huevos de 10 están a 6,6 y de 6,7. Y justo me acababa de vibrar. Me va a vibrar al móvil. Y digo, anda, justamente, pero que va. Hay un executor por ahí, pero no tengo ni idea. Entonces, pues nos volvemos a los huevos. Y están los de 10, ya digo, a puntito. O sea, dentro de un ratito yo creo que ya se van a abrir porque tiene que cargar como siempre. Y el próximo sería, pues ya el huevo de 5, que lleva 3,2 como habéis visto. Y ya después, pues son 6 huevos de Alola. Vale, que a ver qué sale. Ya veréis que seguramente me sale alguna Lola. También, ya veréis. Y se me va a caer una lágrima. Pero ya veremos y valoraremos y demás. Y Mari, a ver si nos da la opinión de algún Pokémon. ¿No? No. Y se abren los huevos de 10 y Mari le va a dar. A ver si me da suerte, ¿eh? María, ya me dice suerte con el Meltan, así que... Un Dratini. Bueno, un Dratini no está del todo mal, ¿eh? Dratini mola. Vamos a valorarlo. Dice, maravilla, defensa y fuera de todo cálculo. O sea, no está mal. Y el otro... ¡Ay, me ha salido un Raidon! ¿En serio? ¡Ay, a este le he dado yo! Mari me ha puesto el dedo en plan como le voy a dar yo, pero se me ha olvidado. ¡Ay, mira, un Mawai! Pues yo creo que no me sale a mí Mawai. Yo creo que nunca me ha salido un Mawai a mí de huevo, ¿eh? Vamos a valorar... Que me ahogo, que me queda sin aire. Maravilla, ataque, defensa... ¡Uh, este es noventa y pico, tío! Este es maravilloso. Y ahora ya que no le he dejado a Mari, que... Que me... Espérate, que ataca. Ahora. Ya que no le he dejado... ¡Ya, le ha hecho genial y todo, tía! A ver, a ver si... ¿Sé qué? No, se me escapa. Se ha quedado pillada, tío. Venga, dale candela. Se me escapa, se me escapa. Ahí, es que ya que... Le tienes que tirar un poco más fuerte. Espérate que está atacando. Ahí, ahora. Más fuerte, Mari, que te quedas a mitad. Oye, le hemos quedado como tensa, ¿no? Espérate. Mira, la ha hecho un bien por lo menos. Pero es eso, que es lo que estaba diciendo yo también. Que ya que no... Que no he podido... O sea, que le he dado yo al huevo. ¡Mira, ahora la ha capturado, oye! Por fin. A ver. Y ahora lo vamos a valorar. A ver si ya uno... De los que captura a Mari, pues a ver si ya... Por fin es bueno. Me ha llamado la atención. Ataque, defensa... Muy regulero, eh, Mari, muy regulero. Me acabo de flipar muchísimo. Mari está de testigo, ¿a que sí? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Sartar. ¡Oh, tío, hombre, que pasa a la unesnorla! Lo he visto ahí en el radar, digo, no puede ser. ¿Esnorla? ¿Esnorla, tío? Pero ¿y esto cómo sale? Si esto no sale nunca... 2.711, seguramente es malo. Pero no sé por qué ha salido, si esto nunca sale aquí salvaje. Aquí y en ningún sitio, básicamente. ¡Qué fuerte! Oye, no, no, a ver si se me va a escapar. Mari, dame suerte. Cuánto ánimo. ¡Ay, mierda! Le he tirado muy mal. Ahí, bien, aunque le haya hecho eso. Ay, es que claro, con una recta no me voy a poder llevar a capturarlo, claro. ¿O sí? ¡No! ¡Venga, hombre! Que este hay que capturarlo. Pero es que no me lo esperaba yo aquí en medio del campo. Ay, pero es que... ¿Qué tiros más raros les estoy haciendo yo? ¿Un genial? ¿Qué fuerte, tío? Un Snorlax, no me lo esperaba. Y a mí Snorlax es un Pokémon que me mola, la verdad. Está gracioso. ¡Ay, qué le pasa! Bueno, pues le voy a lanzar... Una frambu. ¿Vale? Y me diréis, Solio, es que no se capturó, ¿por qué no le estás tirando curva? Bueno, pues no pasa nada. No puedo ahora porque está un poco lejos y no llego, ¿vale? Marisuel, también la cámara, por favor, que le tengo que lanzar una curva ya. Ahora, para que tampoco le tire yo mi... ¡Me encanta! Digo, ahora para que no tire bien la curva. Me encanta lo que acabo de hacer. A ver. ¿Se captura, no? Dime que sí. Sí, 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 sí. ¡Ahora sí! ¡Qué fuerte! ¡Un Snorlax! No me lo esperaba yo aquí, ¿eh? Porque ya vamos de camino otra vez hacia el pueblo. Porque hemos ido hacia allí, todo hacia allí. Y ya estábamos volviendo al pueblo, ¿vale? Pero no me esperaba un Snorlax, en serio. Y bueno, ya los huevos les quedan de 5 a 1 kilómetro. Y los de Alola, que son 4,7, lleva 3,8. O sea, que le quedan 900 metros. Ya estamos a punto. Y se abren los huevos de 7 kilómetros. Casi ya llegando a mi pueblo, por cierto. Y creo que se va a abrir también el de 5, ¿eh? Vale, empezamos con Eagle Buff de nuevo. ¡Oh, madre mía, tío! Este que no sé cuántas veces me sale, pero bueno. Bueno, maravilla, salud, defensa... ¡Uy! Este es 90 y pico, ¿eh? Vamos a ver el siguiente. Y un Clef aún es mucho, por favor. Un Clef aún es mucho, un Clef aún es mucho. ¡No! ¡El Equit! ¡El Equit! ¡No! ¿Por qué, tío? Es que se empeña en que no me toque nada bueno. Bueno, bueno. A ver, son buenos, pero no los que yo quiero. Maravilla, salud y fuera de todo cálculo. Vale, seguimos con el siguiente. Este sería el tercero y recuerdo que son 6. Sí, son 6. Son 6 y el de 5. ¡Es Mochum! Pero no es Shiny, creo, ¿no? No, porque el Shiny es más clarito. Y yo, ¡qué mala suerte! ¡Otra vez igual, tío! ¡Ay, defensa! Vale. ¡Ay, en el último opening me pasó exactamente igual! El de 5, Marí se ha ido y me ha dejado aquí sola. Allí va ella. Ni me espera, vamos, ni me espera. Un Growlithe. ¡Marí! ¿Qué pasa de mí, vamos? Aves dice que me ha llamado la atención. Defensa y bastante bien. Vaya, vaya caca de Growlithe. No, bueno. A ver el siguiente, que creo que queda este y uno más. Madre mía, un Sandrío. Una Lola y tiene que ser Sandrío. ¡No! Ni lo valoro. Es que ni lo valoro. A ver ahora este. ¡Ah, tío! Nada más que solamente me ha salido mucho. ¡No vale! ¡No vale! ¿Cuántas veces me ha salido ya Wynat? Por Dios, me ha llamado la atención. Salud y bastante bien. O sea, que encima es rarito y todo. O sea, queda ahora otro. Yo pensaba que ya ese era el último, ¿eh? A ver. Y Glibuff. Madre mía. Cada cual peor. ¡Qué triste! Y este cómo se queda. Dice que es maravilla, salud y fuera todo cálculo. Bueno. Y bueno, he venido muerta. Bueno, venimos las dos muertas porque hemos hecho 5 kilómetros. En muy poquito tiempo. ¿Vale? En poquísimo tiempo. Entonces hemos venido andando muy rápido. Y madre mía. O sea, pero bueno, el opening ha sido un desastre, la verdad. Para ser el último día. No me voy contenta. Para nada. Solo por el ignorele porque Mari me ha dado suerte. Siempre te doy suerte, lo sabes. La verdad es que sí. El vídeo de ayer fue bomba. Entonces, bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Que vosotros sí que tengáis suerte. Y dejadme abajo en los comentarios ya para finalizar este evento de los huevos. Si al final sí que os ha salido mucho. O sea, es mucho un Shiny o Clefashiny. ¿Vale? Así que también abajo en la descripción tenéis absolutamente todas mis redes sociales. Y me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muaca! ¿Algo más que decir? ¡Muaca! ¡Qué os he hecho de verlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muaca!